No hay señal del wifi, encima me agarro calambre No paso un mes y ya te aumentan el cable No tengo ni un peso, por eso vine al parque Ya tengo un meme pa' subir en el fase Fumo un puchito y ya me empiezo a marear Paso guachiturro, también empiezo a bailar Buso deportivo, a mí no me puede faltar Con miedo al bombero salgo los mediodías Voy a comprar pan, a ver si me alcanza Quiero comer un pancho este fin de semana Tu mina baila cumbia, están demoniadas Ya me alba a ticano, está llegando el papa Me voy a comprar pan, a ver si me alcanza Quiero comer un pancho este fin de semana Tu mina baila cumbia, están demoniadas Ya me alba a ticano, está llegando el papa Esta pañueleta me va a ahogar, casi no puedo respirar Pero alta facha, estoy pa' posar en alguna parada Hice un cuadro de mi perrito Pintura no necesita porque es un blanquito Tengo dinero en el pantalón Desde el año pasado al vuelto de un alfajor Pestejo como el tibu y ahora sí me voy a comprar Espero que me pueda alcanzar Y cuando vas a un kioquito Te quieren vender hasta la bolsita Soy un desastre cuando me cocino Se me quema toda la comida, también junto a hormiguita Ya me voy a comprar pan, a ver si me alcanza Quiero comer un pancho este fin de semana Tu mina baila cumbia, están demoniadas Llamé al vaticano, está llegando el papa Déjame un comentario Suscríbete a mi canal Vanessa Gómez Yeah, eh, eh Chau, chau, chau Chau, chau 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 Gracias.